El pasado 13 de mayo se vivió un sensacional jaripeo, pues se jugaban los toros de Rancho El Coconal del señor Patricio Andrade. En el afamado jaripeo vivimos de todo, pues hubo buenas quedas, buenos corrazos, pero sobre todo buen espectáculo. Corría la monta número uno, montaba la parca de Manzanillo, un joven que predomina la modalidad del pretal de lazo, montaba al yanqui. ¡Véala! Bastaron cinco reparos para que la parca tocara tierra, ¡qué portento de torazo! La monta número dos, era cargo del choco de Manzanillo, montaba al gringo, un toro vallo con un reparo muy difícil. Bastaron siete reparos quebrados y llegaba al segundo porrazo. La monta número tres, suela roja de los toros más emblemáticos del rancho, lo montaba la parquita de Manzanillo. ¿Quieres saber en qué terminó la monta? ¡Véala! El poderío del toro mexicano es incomparable, haciendo de las suyas y llevan tres porrazos. Monta número cuatro, se proyectaba la línea americana, a los lomos le hacía los honores el charrito de Ameca, el toro que salía por el lado izquierdo con todo el poderío. El jinete no iba bien sentado y por obvias razones fue inevitable la caída. Vaya, era la número cuatro y ya habíamos visto de todo en el jaripeo. Se llegaba a la número cinco, para mí de las mejores montas de la tarde, es el moreno de Manzanillo y el cadeno. ¡Véala! El moreno le peleó hasta donde pudo, el toro se manteaba con un reparo difícil y en el primer cambio llegaba el quinto porrazo de la tarde. Número seis, se llama señor Barriga, lo montaba la Barbie de Manzanillo, si bien el toro no fue de los más rápidos, pero sí de los que más prendió a la gente. Pues no todo en la vida es porrazos, también hay que reconocer las quedas y la gallardía de la Barbie. Era la número seis y llegaba su majestad la queda. La Barbie de Manzanillo, pasándole la gana de gana, aunque vaya esperado, matándose, matándose a Barbie de Manzanillo, matándose a mi público, matándose a mis señores. Ahí está Barbie de Manzanillo, es el pleno, es el pleno, es el pleno. Monta número siete, se llama general y lo montaba el señalado de Colima. Era la monta al estilo de cincho y argollas Fretal de Grappa. Bastaron dos reparos largos y el toro activaba un torbellino chicoteado en el centro del ruedo. Señalado aguantó hasta donde pudo, pero al final llegó el porrazo que dejaba sin aliento al público. El jinete caía lesionado, lo cual obligó directamente las atenciones profesionales. No es fácil y no es agradable dar estas noticias en el jaripeo, pero lamentablemente señalado perdiera la vida. La ganadería por su parte ha decidido ya no jugar el ejemplar. Aunque seguirá en los corrales, ya no tendrá un lugar en el mundo del jaripeo. Sin más por adjuntar, nos unimos en la pena que embarga la familia Ramos Medrano. Que descanse en paz Carlos Enrique Ramos Medrano, el señalado de Colima. Con imágenes de filmación en Molina y la voz de su amigo Alex Carrillo, el charro de Jalisco, nos vemos en la próxima.